Muy buenos días queridos hermanos, sean bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum, una mañana más para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos desde el Monte de las Apariciones, frente al Crucifijo de Nuestro Señor Jesucristo, y desde aquí daremos inicio a las oraciones de este día. Recordándoles que este día inicia la novena a Nuestra Señora de Lourdes, hoy es el primer día, así que aprovechemos todos los frutos espirituales que podemos obtener a través de esta novena, acompañándonos durante estos nueve días, en los cuales nos encomendaremos a Nuestra Madre Santísima, Advocación de Lourdes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ora pro novis, sancta Dei Genitrix. Udini e fice amor promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostri sin funde, ut cui angelo nunciante, Christi fili tui, encarnazione incoñovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima proteja su misión y apostolado. Por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el monasterio de la visitación de la Virgen María para que hayan más vocaciones y podamos orar por sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo. Para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima. Y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición En satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás. Por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la agonía en el huerto. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Meditemos en Jesús que sufre esta agonía al pensar en los tormentos que la guardan, para expiar los pecados del mundo, al pensar en la inutilidad de su pasión para muchas almas que resistirán a su gracia. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra. Sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim olerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni. Conduc in celum omnes animas. Preserti milas, que maxime indigent misericordia Tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre del año 2004. Queridos hijos, también hoy los invito a hacer amor ahí donde hay odio, y alimento ahí donde haya hambre. Hijitos, abran sus corazones, y que sus manos estén extendidas y sean generosas, para que cada criatura, a través de ustedes, agradezca a Dios Creador. Oren, hijitos, y abran su corazón al amor de Dios. Ustedes no pueden, si no oran. Por eso, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre, al saber de los crueles azotes de su hijo que sufre. Atiende al número, a la crueldad y duración que por nosotros padece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de octubre del año 2004 Queridos hijos, este es un tiempo de gracia para la familia, y por eso los invito a renovar la oración. Que Jesús esté en el corazón de su familia. Aprendan en la oración a amar todo lo que es santo. Imiten la vida de los santos, que ellos sean un impulso para ustedes, y maestros en el camino de la santidad. Que cada familia se convierta en testigo del amor en este mundo sin oración ni paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús que se encuentra desfallecido, con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Pater Nostre, cuias in cielis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduquin chelum omnes animas, preserti milas que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre del año 2004 Queridos hijos, en este tiempo los invito a todos a orar por mis intenciones. Hijitos, oren especialmente por los que todavía no han conocido el amor de Dios, y no buscan al Dios Salvador. Hijitos, sean ustedes mis manos extendidas, y con su ejemplo acérquenlos a mi corazón y al corazón de mi Hijo. Dios los recompensará con toda clase de gracias y bendiciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos Jesús con la cruz a cuestas. Y llevando el mismo a cuestas su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado El Calvario, en Hebreo Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María, al encontrarse en la calle de la amargura, cayendo el Señor bajo el peso de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2004 Queridos hijos, con gran alegría también hoy les traigo en brazos a mi Hijo Jesús, quien los bendice y los invita a la paz. Oren, hijitos, y sean testigos valerosos de la buena nueva en cada situación. Solamente así Dios los bendecirá y les dará todo lo que le pidan con fe. Yo estoy con cada uno de ustedes hasta que el Altísimo me lo permita. Intercedo por cada uno de ustedes con gran amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Meditemos en las tres horas de silencio, en una inmovible rigidez. Y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel, dolorosa. María Santísima va muriendo místicamente con su divino Hijo. Sienten la voluntad del Padre. Haceranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. O mi Yesu, dimite novis debita nostra. Libera nos a viña inferni. Conduqu in chelum omnes animas. Preserte milas que máxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2005. Queridos hijos, en este tiempo de gracia nuevamente los invito a la oración. Oren, hijitos, por la unidad de los cristianos, a fin de que todos sean un solo corazón. La unidad entre ustedes será real en la medida en que oren y perdonen. No lo olviden. El amor vencerá, solo si oran, y su corazón se abrirá. Gracias. Por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater misericordiae. Vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve. A te suspiramos llementes et flentes in aglacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra. Y los tuos misericordiae soculos ad nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos oc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo maria. Ora pro nobis sancta dei genitrix. Udiñi e fici amor promisioni bus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónenos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, Sancta de Genitrix. Udiñe fichamur promisionibus Christi. Amen. Oremos. Grazie am Tuam. Cuesumus. Domine. Mentibus nostris infunde. Ud cui angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnacionem coniovimus. Per pasione meius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamur. Pereudem Christum dominum nostrum. Amen. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque. Ruega por nosotros. Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael, Arcángeles, deféndenos imprelios. Contra necuitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet ili Deus, suplices de precamur. Tuque Princeps Milice Celestis, satanamaliosque, espíritus maliños. Cui a perdiciónem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos. Antes de quedarnos con la oración del ayuno, tengo un anuncio importantísimo que hacerles. Todavía tenemos espacio, tenemos cupos en la peregrinación de marzo, del 7 al 19 de marzo. Si hay alguien interesado en venir con nosotros a este retiro espiritual de 12 días, guiados por el Padre Hermes Osorio, pueden contactarnos a través del correo peregrinacionesdominustecum arroba gmail.com. Estamos ya a punto de terminar con los espacios, tenemos todavía un poquito, así que si alguien quiere unirse es el momento. Pueden escribirnos a peregrinacionesdominustecum arroba gmail.com y de disfrutar esta oportunidad única de venir a ver a Nuestra Madre Santísima a Medjugorje. Nos quedamos con la oración del ayuno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del universo y Creador mío, hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable. Gracias por haber hecho fértil la tierra, de tal suerte que nos provee con toda clase de frutos. Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra. Padre, me regocijo en tus criaturas. Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias y te doy gracias por ellos. Gracias Padre, porque diariamente nos proporcionas alimento y vida. Padre, gracias por haber creado mi cuerpo de tal forma que es capaz de aprovechar los frutos de la tierra para desarrollarse y servirte. Gracias Padre por todos aquellos que por medio de su trabajo producen nuevas posibilidades de vida. Gracias por los que teniendo mucho, comparten con otros. Gracias por los que tienen hambre del pan celestial, a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro de que tú proveerás para ellos a través de personas generosas. Padre, hoy he decidido ayunar. No lo hago por desprecio a tus criaturas. No renuncio a ellas, solo quiero redescubrir su valor. Señor, deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo y sus apóstoles y discípulos también. Especialmente quiero ayunar porque tu sierva la Virgen María asimismo ayunó. Ella me ha invitado a hacerlo no solo con el cuerpo, sino igualmente con el corazón. Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón. Hay muchas personas que solo ayunan porque todos los demás están ayunan y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Pido a esta parroquia que ayune en acción de gracias, porque Dios me ha permitido permanecer tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. mensaje del 20 de septiembre de 1984. Padre, te ofrezco mi ayuno de este día. Por medio de él, quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra. A lo largo de este día deseo aprender a mantener mi vista fija en ti, más allá de las cosas materiales que me rodean. Con el ayuno que me impongo libremente, oro a ti por los que tienen hambre y que por este motivo son presa fácil de la agresividad y del rencor. Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo. Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos. Padre, te ofrezco este ayuno por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material, de tal manera que no son capaces de ver otros valores. Te pido por los que están en conflicto permanente, porque viven obsesionados por los bienes que poseen. Padre, a través del ayuno, abre nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido generosamente proporcionado por ti. Padre, lamento en verdad haber sido yo también víctima de los sentidos, olvidando agradecerte los bienes que me has dado. Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos al haberles dado un valor equivocado. A través de este ayuno, dame la capacidad de fijar mi mirada en ti y en las personas que me rodean. Ayúdame y concédeme la gracia de escuchar tu palabra. Padre, haz que por medio de este sacrificio crezca mi amor hacia ti y hacia mi prójimo. Padre, el día de hoy he decidido consumir solamente pan y agua, de tal manera que logre comprender plenamente el valor de la Eucaristía, del pan celestial, en el cual tu hijo se hace presente por amor a mí. Padre, he aceptado llunar porque sé que por este medio me anhelo por ti y crecerá en mi interior. Pienso con alegría y gratitud en las palabras que tu hijo pronunció. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Padre, hazme pobre ante tus ojos. Concédeme con este ayuno la gracia de comprender cuánto te necesito. Haz que crezca mi sed de ti. Que mi corazón te busque como la sierva busca las corrientes de agua y el desierto las nubes cargadas de lluvia. Padre, te ruego que a través de este ayuno llegue yo a comprender a los que padecen hambre y sed, a los que no disponen de lo indispensable para subsistir. Quisiera con tu ayuda darme cuenta de aquellos bienes que poseo y no necesito, para desprenderme de ellos en beneficio de mis hermanos y hermanas más necesitados. Oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra y que al pasar de esta vida a la otra no me llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. Haz que esta certeza se grave de tal forma en mi mente y en mi corazón, de tal suerte que aun cuando yo posea cualquier cosa, sepa que no puedo llamarla mía, porque tú la has puesto en mis manos solamente para que yo la administre. Padre, concédeme con este ayuno el donde ser más humilde y de estar más dispuesto a cumplir tu voluntad. Te pido por tanto que me purifiques de todo egoísmo y soberbia. Padre, purifícame también con este ayuno de mis malos hábitos y enséñame a dominar mis pasiones. Haz que en su lugar florezcan en mí las virtudes. Te pido también que este ayuno limpie mi alma hasta lo más hondo para que sea capaz de abrirse totalmente a recibir tu gracia. Quisiera, Padre mío, con tu ayuda, lograr mantener la misma firmeza de Jesús ante las pruebas y tribulaciones. Resistiendo toda tentación para llegar así a servirte, buscando día tras día más y más tu palabra. María, tú tuviste libre el corazón, porque no te ataste a nada más que la voluntad de Dios. El día de hoy te pido que con tu oración me obtengas la gracia de comprender gozoso en medio de mi ayuno. Quiero ser capaz de cantar a Dios en este día contigo, un himno de acción de gracias. Te ruego que me ayudes a que mi decisión de ayunar sea firme y duradera. Ofrezco por toda la humanidad el hambre y las molestias que pudieras sentir por este ayuno. María, ora por mí, con tu intercesión y tu protección poderosa. Aparte de mí todo mal y cualquier tentación del demonio, enséñame, Madre, a ayunar, a orar, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo y a ti en el Espíritu Santo. Amén. En este momento cada uno puede hacer sus peticiones para el ayuno. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan.